Louie, un rico heredero que solo vivía para comprar. Me gustan los dos. Pero un día, el destino decidió hacer un giro en su vida. Confundido y desorientado, conoce a Buck Cheerle. Ella le mostrará que el verdadero amor no se puede comprar. Louie, el rey de las compras, de lunes a viernes a las 2 y 20 por Wilax Televisión.